Música Existe un nuevo esquema jurídico para la televisión en Colombia y la Asociación de Usuarios Comunitarios Azucap San Jorge por su enorme crecimiento le permite hacer tránsito al sistema por suscripción sin número limitado de usuarios y poder ofrecer más señales codificadas Esta ha sido la conclusión más importante de la visita de una comisión que se reunió con el Ministro de las Tecnologías de la Informática y Comunicaciones Diego Molano Vega Hoy en profundidad será analizado la transformación y la propuesta para conservar el sentido comunitario Comenzaron las Olimpiadas en el marco de los 21 años de existencia de la Asociación de Usuarios Comunitarios Azucap San Jorge En el Coliseo Cubierto Argelino Durán Quintero Estadio Hermides Padilla y Cancha La Cristalina los empleados practican disciplinas deportivas como atletismo, tejo y microfútbol El coordinador del comité Jorge Alonso Trigos manifestó que el objetivo fundamental es la integración a través del deporte entender que con la actividad física todos somos ganadores con grandes beneficios para empleados y la empresa puntualizó el coordinador del comité Una firma española adelanta estudios para la rehabilitación de pavimentos de la carretera Ocaña Cúcuta El mismo tiene un costo de 13 mil millones de pesos y para ejecutar las obras se requiere una cifra cercana a los 120 mil millones de pesos En el mes de octubre será entregado el informe de la primera fase del estudio efectuado entre el Zulia y Sardinata donde el tramo se encuentra en precarias condiciones Allí se estarían invirtiendo unos 65 mil millones de pesos para la rehabilitación de la carpeta asfáltica Desplazados siguen llegando a cuentagotas al municipio de Ocaña así lo manifestó el director de la Oficina de Atención y Orientación a la Población Vulnerable, UAU, José Alexander Santiago Durán Vienen de la zona del Catatumbo, sur de los departamentos del Cesar y Bolívar incluso de la costa norte colombiana y el litoral pacífico Ocaña como municipio receptor tiene una cifra acumulada de 12 mil 954 familias desplazadas en los últimos 12 años y no existe disponibilidad de servicios en las zonas asentadas Ante la creciente congestión por los últimos meses la administración municipal está obligada a ejecutar el plan maestro de la movilidad Los estudios se efectuaron en la pasada administración pero se engavetaron Conductores y transeúntes piden a gritos la implementación de vías alternas para acabar con el cuello de botella Del 3 al 6 de octubre del presente año se efectuarán Don Rojo Coleg de Ocaña la quinta versión de la feria del libro denominada A tu salud El evento cuenta con el apoyo de la alcaldía y otras instituciones del orden municipal, departamental y nacional Se efectuarán concursos para incentivar a niños y jóvenes de las distintas instituciones educativas para que alimenten el hábito de la lectura Además contará con la presencia de connotados escritores de talla nacional e internacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!